Primer fooddraft del canal, toma uno, dale Lopi Púntate y chupar cámara, eh, quítate esto de aquí, joder, que pasa es que lleves ahí un piercing o algo hermano ¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al primer fooddraft de FIFA 19 Estoy aquí con Il Kono Cañoneri, árbelo a un crack de cracks, o sea ya sabéis que lleva más años en el canal que yo Es más, creo que fue él el que se creó el canal y luego me dijo va, llévalo tú loco Porque como que me faltan manos aquí para poder editar y tal Así que bueno, un like por esto, tío, árbelo, arma, ¿no? Que escúchame, escúchame Tab, bicha, no sé si tendrá ya 6 o 7 años esta historia, no sé ni cuántos años tendrá y aquí sigue Y no pienses que barrió alguna vez la habitación o algo, no, no, solo está ahí riéndose Antes de nada, si queréis más fooddrafts, me molaría muchísimo que lo partierais a likes Y explicaros que aquí lo que haré será jugar el fooddraft, ¿de acuerdo? La construcción del mismo lo tenéis en Cracks Gaming, os dejaré abajo el link en la descripción Podéis ir allí, veis cómo preparamos el fooddraft, lo que nos fue saliendo y lo que fui seleccionando Y aquí vamos a jugarlo, a ver si consigo ganarlo, a ver si consigo... Bueno, que eso, que si queréis ver cómo hicimos la plantilla en Cracks Gaming, ¿de acuerdo? Id allí, suscribiros, dadle mucho amor, es un proyecto nuevo en el que estamos trabajando con Manu Así que, oye, dadle cariño, tenéis también Fortnite, o sea, hay pila videojuegos allí Es todo de gaming, o sea que si os molan los videojuegos, os gustará Cracks Gaming Dicho esto, vamos a darle caña al fooddraft Os enseño rápidamente la plantilla, ¿vale? Tenemos aquí a Leno, lateral derecho Valencia, Key Hill, Stones, Nacho Monreal, Hazard, De Bruyne, Kante, Bellerin, Tosun y Gabriel Jesús Luego en banquillo sí que tenemos a Dybala, Marcelo, Asensio... Bueno, tenemos un buen equipo, creo que para ser el primer fooddraft es un muy buen equipo Y vamos a darle caña a ver si conseguimos, pues ganarlo, ¿de acuerdo? Abriremos los sobres, veremos todo lo que nos toca aquí Y con un poco de suerte, a lo mejor hasta paso una ronda Vamos a poner aquí un poco el plano de lado, venga, listo A ver, que no falte el espíritu del cañoneri, ¿eh? Confiamos en ti Ahí está, no nos falla, no nos falla, no nos falla A ver qué equipo nos lleva Vale, William de Bruyne, Kanté, David Luiz, Banji, el portero un poco flojete Marcos Alonso, Sané, uf, bueno, 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 bueno No lleva nada mal equipo el nota tampoco, ¿eh? O sea, no lleva nada mal equipo, vamos a darle caña, venga Vamos, 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 ¿eh? Primer partido del día también, esto no es buena idea Empezar el primer día, o sea, el primer partido del día jugando un fooddraft aquí a lo loco Ay, Tosun, hijo, qué lento, qué torpe, qué todo Vamos, Kevin, esa es Ay, qué croquetita Ay, qué segunda croquetita Hostia Bueno, 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 el rebote en HD 4K Estaba criticando a Tosun ¿Y qué sucede? Que es en Tosun la engatilla de interior y clóngolo para adentro Hermano, te lo dedico, ¿eh? Todo para ti Like Mira cómo lo acabó con el interior, ¿eh? Ula, moula, nice Vamos, Jesus Qué buena Ay, qué croqueta Ah, tenía que haber dado el pasecito Ay, mi madre, Hazard Oh, qué golazo de Hazard, por favor Revuelve la, hermano, revuelve la que menudo golazo acabas de meter, hijo mío Qué golazo, por Dios Qué golazo de Eden, loco Qué golazo Qué golazo No, no, no Cuidado con el pase Bien, bien Pon la fuerte ahí a ver qué pasa Oh, por Dios Qué parado Me suena penal, tío Pero vaya palos que acaba de haber ahí en el área Bien Uf, qué parado Cómo la pegó Gabriel Jesus Muy bien Bien, bien, bien Vamos a poner la fuerte ahí al primero Al que sucede Y se tira con todo Y rematamos la saca bajo palos Qué bien Qué bien Qué bien Dios Dios, cómo funciona Hazard, hijo Puh, qué paradón Qué paradón Qué paradón Qué paradón Espectacular Espectacular la bolera Espectacular la parada, loco Pua, con toda la cara, loco Like por la cara de ese hombre que acaba de ser desfigurada En varias... Es que exagerado En todo el GP El nota ese tenía que estar conmocionado, loco Vaya paradón Oh, qué bien bellerín, qué paradón otra vez Madre mía No será el mejor portero del mundo, eh Sí que trae, ¿no? Vamos, Jelson ¡Oh, yo, 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 yo! Qué golazo Qué golazo, chicos Poder haber rematado de primeras Es más, hice mal el remate No sé si os fijasteis que la barra se puso roja Eso es porque hice mal la sincronización del doble clic En cualquier caso, como era tan sencillo Hazard no falla, ¿vale? Buenísima Buf 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 Ay Y no eres egoísta Y no eres egoísta, por favor Por favor, por favor, por favor Qué golazo, chicos Qué golazo Acabais de ver a De Bruyne humillando a todo el equipo rival Así, por aquí, por allá Toma croqueta ¿Una croqueta? ¿Quién pide una tapa de croquetas? ¿Tú pedís una tapa de croquetas? Toma croqueta, hermano Vaya golazo, joder Vaya golazo Es que si esto no llega a 1500 likes No tiene sentido nada en esta vida, hermano Croquetas de Bruyne Y el croquetare Alcantema riendo la casa Madre que me parió Vaya golazo, por Dios Pero Gabriel Jesús Pero ¿Tú viste eso, loco? Tuviste ese golazo Vaya escándalo de partido Vaya golazo Es que creo que fueron golazos Salvo el de Tosun Que fue un poco de rebote, tío Vale, acabáis de ver un gol Sin mi cámara Mira, voy al córner Y cojo Y pum, puñetazo al córner O sea, es que se me apagó la cámara Se me apagó hasta la cámara Dijo, mira, es que estoy flipando yo Me apago, hermano ¡Qué golazo! Mira, reventada al larguero de Cahill Y venga Ya está Primer partido De footdraft En FIFA 19 Show O sea, espectáculo Del bueno Del bueno, 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 eh, chicos No me digáis que no Vamos a por el segundo partido, cracks Madre mía, cancé Que bien te queda la camiseta del Wacombe, hijo A ver qué nos llega Bueno Tenemos un Salah Tenemos un Caletti Un Eriksen por ahí Un man Milinkovic Savic Uf Tiene buen equipo, eh No lleva el 100 de química Pero lleva muy buen equipo Uy, qué cañito acanté Me acaba de destrozar con ese caño ¡No! 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 Me acaba de destrozar con el caño, tío Bueno, y el rebote también suma Pero... ¡Ah, que te lo anularon, mastodonte! Bien, Jesus Cálmate Cálmate ¡Oh, shit! ¡Qué jugadón! Madre mía, el croqueteo de De Bruin Creo que está enamorando, eh Ahí la había liado Porque había dado dos veces mal al botón ¡Madre que me parió, chaval! Vaya golazo de Gabriel, Jesús Pero vaya golazo Pero qué... No sé cómo voy a titular este vídeo Golazos Igual pongo el título FUTRAF golazos Y ya estoy pa' casa ¡Puff! ¡Cómo la engatilló, chaval! Hostia, Jesus Estás un pelín chetao, eh Diría yo Un pelín nada más No voy a dar pases De estos tan sencillos Joder, al pado, macho Lennon ni se movió, eh Bien, Monreal, bien ¿Cómo jugaste con su mente, loco? Vamos Ya tardé Ya se metió en fuera de juego Ahora ¡Pua! ¡Madre mía, Gabriel Jesús, loco! Hostia, está muy chetao este pavo, eh ¿80 de tiro? ¿80 de tiro? ¡80 de tiro, me dices! Venga Venga Venga, que este tío andará por los 87, eh Hostia, pavo Mirá donde la emplumó Venga, ya, chaval Hostia, anda por los 87, seguro Madre mía, que contra, chavales ¡Ay, Bellerín! ¡Ay, Bellerín! ¡Ay, Bellerín! ¡Ay, Bellerín! Hubiese sido un golazo Pero vamos Pero vamos La que acaba de fallar Bellerín La madre que lo parió Oye, mencionad en Twitter a Bellerín Y decir, oye, no falles eso, por favor Bueno, está bien, está bien, está bien Primera parte, bien Muy bien, diría yo Muy bien ¡Sacamos de campo! La tiene Canté Habrá banda derecha para Valencia Valencia con la pelota Vamos Vamos Vamos, Bellerín Vamos, Bellerín Vamos, Héctor Vamos Ahí, Gabriel Jesús ¡Ay, la madre que lo parió! Gabriel Jesús Que estás más chetao Que chetadín, hijo ¡Uf! Vaya escándalo, Gabriel Jesús De verdad, me está flipando Me está flipando En nota este Voy a poner pausa al pavo ¿Se viene la tirada? ¡Se viene la tirada de cable, hijos! ¡Se viene la desenchufada en HD4K! Gabriel Jesús un 10 Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, dos rondas 6-0 y 3-0 Vamos a por la tercera A ver qué nos depara Veamos el equipo de nuestro rival Uyuyuy, Hazard, IF Hostia, vaya defensa que lleva el pavo Ramos, Tommy Tommy, Alderweider, ¿no? O sí, Alderweider, ¿no? Valencia, Salah Bueno, menuda Premier que lleva el nota 87 de valoración, cracks Y 96 de media O sea, y 96 de química Vamos, Tosun Y Gabriel Jesus Ay, Tosun Bueno, bueno, bien Me gusta que seas valiente, Tosun Eh Eh Buenísima la levantada, hermano Buenísima la levantada, hermano Y a volar Como amarilla, hombre Un poco justo esto, eh Un poco Un poco apretándolo el árbitro, eh Lo que me fastidia es cuando se tropiezan, tío Como que quedan Medio segundino ahí, alelados ¿Ves? Otra vez Como que se queda un poco Construido ahí por el rival ¿Ves? Ahí había vuelto a suceder ¡Ay, De Bruin! ¿Qué te está sucediendo, hijo? ¡No! No Venga, ya, loco Se me acaba de apartar toda la defensa, tío Se me acaba de apartar tres jugadores delante de él, eh Se fueron apartando tres jugadores No uno ni dos Tres, tío Hostia, qué mal Mira, Monreal Hostia, hostia, hostia Qué mal Uf, muy falso, eh Porque les estaba diciendo que entrasen a la pelota Uf No me está gustando mucho, eh Entre los pases que me está fallando De Bruin Y lógicos Y este gol No me está gustando lo que estoy viendo Me cago en la mar Qué mala suerte Tú Qué mala suerte, tío Otra falta, tío No, qué más da Buah Buah, 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 buah Harry Kane Ahí lo tienes Esto, si lo hace Harry Kane en la verdad Tan sería ruedas el pro de hombre, ya Madre mía, macho Nada, eh Este partido no estoy Ya veis que no estoy pudiendo jugar nada No tengo la pelota No doy un pase bien Hay que mover banquillo al descanso, eh Joder, macho Es que el Dembele este Mira cómo corre, tú ¿Cómo puede correr tanto Dembele, tío? Más que Kanté que tiene 80 de ritmo Dios, Tosun Qué Y pita al final Así, dice el descanso Cracks Buf Está complicado este partido Voy a quitar a Tosun Voy a quitar a Tosun Tosun Para el banquillo Vamos a meter a Dybala Y voy a quitar a Bellerín Y voy a meter a Gelson Es que Bellerín, tío No me está ofreciendo nada Si te tengo por el ritmo Y ni siquiera corres, pues Vamos, sacamos Arranca la segunda mitad, chicos Ya perdí el balón Es que ya sabía que iba a fallar si pase, tío ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué os estorbáis Si sois del mismo equipo? Alala, alala Alala, tío Venga ya Venga ya, tronco O sea, recupero la pelota Está la pelota ahí delante Y los dos del mismo equipo Ahí, ah, ah Chocando las neuronas En el cerebro, hermano Nada, ya Ya tenía la sospecha De que este partido No lo iba a ganar, eh Viendo cómo estaba funcionando todo Pero vamos Después de que además Tira el palo Y justo ahí queda el remote Aquí no puedo hacer nada, chicos Nos ha entrado un poco de hándicap Esto como cuando tienes así un poco de gripe Que dices tú Uf, noto que tengo un poco de constipado Pues estoy notando Que me entra un poco de hándicap Así en Nada Es que además Si os fijáis Cuando yo recupero El balón se le ha rechazado, tío Pero cuando recupera el pavo ¿Ves? Le queda el pie Y otra vez que recuperé Y se la queda a él Y otra vez que despejo Y le queda el balón muerto Y rechace No puedo hacer nada, eh Es que de verdad No me está dejando hacer nada Bueno, vamos a intentar A ver si hacemos una jugada Pero Hostia, es que ya Bien, Dybala Vamos Dios Vamos, vamos Y el son Tío Tío Un poco de tal Hombre Que te quedó el rebote Ahí Vamos Bueno, bueno, bueno Ahí la tocó el portero Pero le partió las manos hacia atrás O sea que Cargué creo que tres cuartas de barra O sea que, vamos La pelota tenía que entrar sí o sí Bien, Kevin Bien, bueno Bueno, nos enchufamos al partido Nos estamos enchufando al partido Una jugada diría que Muy buena, eh Muy buena Es que no alcanza Canté a sus jugadores O sea, no alcanza Canté a sus jugadores No puede ser Uy, qué paradón tú La bloca y todo Mira, 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 mira Mira cómo habían ahí Corriendo el pavo Madre de Dios, chaval Buena No me lo creo No, pero Porque di dos cuadrados Sin querer, tío Di dos cuadrados Y mira dónde tiró el pavo A portería vacía, eh A banda Ah, que no fue falta eso Vale, vale, vale No, no, no Pero Solo tenía la duda El pavo metió Neymar, eh Nada, en golo no recupero un balón Este partido Buenísimo, loco ¡No! 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 No me lo creo, macho Qué tiro más flojo Pero por qué tiro con el interior ahí Si no pedí tiro de calidad Ni nada Vamos a tirar de Marcelo por Monreal A ver si sube una vez la banda Y tenemos suerte 105 de skills, Marcelo, eh Penalti, tío ¡Hostia, hostia, hostia! ¡No! ¡No! ¡Eh! Venga ya, De Bruin, tío Se acabó Se acabó Ya no va a sacar ni nada Y listo ¡Ay, la puta madre! Bueno Pues hasta aquí el footgraf, chicos Hasta aquí llegamos Yo creo que, a ver, este partido Visteis esos momentos puntuales Donde no era quien a llevar un balón Donde no era quien a tal Donde no llevaba un rebote Que no daba un pase bien Tres tíos con amarilla O sea, tres tíos con amarilla Y no pegue una patada Como quien dice Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver qué recompensas nos dan Tiramos más veces Bueno Es lo que hay Es lo que hay Hay partidos en el FIFA Que no vas a ganar Y lo sabes Entonces, bueno Vamos a ver qué recompensas nos da, eh De acuerdo O sea, 6-0, 3-0 Y 2-3 Bueno Para ser el primer footgraf Un segundo puesto Sobre de oro jumbo premium Y sobre de oro premium O sea, bastante flojo La verdad Bastante flojo Un sobre de 15 Y un sobre de 7500 En cualquier caso Los FIFA points están amortizados Porque sería Simplemente 300 FIFA points Y sería un sobre de 15 Entonces, bueno Vamos a empezar por el Normalín De acuerdo Vamos allá A ver qué nos das Crack Si salga algo bueno No panelea No hay ni oro único Sergio Rico Madre mía Vamos a por el sobre De 15.000 monedas Vamos a confiar A ver si nos sale algo Por favor Nada, tío Bueno, la pache Grande la pachete Loco Qué bueno la pache Pero qué escudo lleva ahí Por favor Qué cojones Qué escudo es ese, loco Eso es el escudo de boca ¿En serio? What the fuck? Flipo Bueno, Tevez, Pedín Debussy, Del Silvestre Caleri Ay, ay, ay Bueno, vamos a guardarlo todo El escudo del City Eh, un sobre de contrato Ay, mi madre Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Siento no haber podido ganar El FUTRAFT De verdad Pero ya visteis que este partido Se nos pusieron muchas cosas en contra Como fallar goles a portería vacía Palos Reboces Un poco lloros Un poco de los lloros Creo que en cualquier caso Se vieron buenos partidos Se vieron buenos goles Se vio que hay buen nivel Que hay jugadoras como Gabriel Jesús Que merece la pena intentar pichar Y nada Si os gustó Un like Recordad Que tenéis En canal de Cracks Gaming Cómo se formó este equipo Cómo se preparó todo Y nada Nos vemos en próximos vídeos En próximos directos Suscríbete si no lo estás Porque el FIFA 19 Lo vamos a reventar aquí Un abrazo, chicos Chao Un abrazo, chicos Un abrazo, chicos Guaje 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio Reventando el campo fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Hoy juego al esporte y me la suda si me falta Dios Guaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profeta Profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado